Banea New World y Spellbook, me sorprende. Yo me gané Spellbook. A mí también. Sobre todo contra los que se están enfrentando. O sea, ¿por qué banearías Spellbook llevando VAL? No lo sé. Porque quizá no confíes que... no sé, yo tampoco lo entiendo. Es que tu macho es el counter. Hay un problema, que es que en Ronda ya se encontraron. Que eso es malo para el que gana. Porque es como, bien, de esa forma yo gané. Pero el otro va a cambiar. Hombre, debería. Y esto se le reconoce el nivel. Perdí una forma de ganar. Perdí una forma de ganar. Básicamente. Si el otro cambia el Bansha, es otra partida distinta. Pero ese es el más problema. Vamos a ver este encuentro. También puede ver en la toma de divisiones. Vamos a dar la calidad. ¿Qué juega en Shaul? Yo me impresiona. Me impresiona que es un buen Shaul. Además que el Shaul... Me preparé un tiro en el pie antes de jugar Shaul. Como el del Nerf, tío. A él de andar del Nerf, básicamente. De hecho, yo llevé esa lista. Yo llevé esa lista. Bueno, una carta de diferencia. Sí, cambiaría una, ¿no? Sí, una Slash por una Phalan. Lo único que cambió. Y es lo mismo que llevé al final. En el mes pasado, tío. Es que mismo el mazo, tío. Casualmente, los dos meses que llevé el Shaul dice un 4-3. No toco más Shaul, te juro. No toco más Shaul. Por cierto, ¿con qué clase me falta ser top? Con Shaul. Hombre, lo acabas de decir. No, creo que con Fuerza sí, sí. Con SW sí. Con runes bastantes. Ha hecho hasta con... Con Draon. Con Portal, tío. Con Portal sí. Con Blood sí. Con Clerical. Con Shauno. Y Haven sí. Sí, me falta Shaul. Y Shaul sí que la trae bastante, ¿eh? Y... Oh, esto que es un mazo. A ver, a ver si tiene alguna variedad. Una Illumisna, es claro. Sí, solo lleva una. Lleva doble lanza. Lleva lanza y Illumisna en el mismo deck no me gusta porque empeora a Emilia. No, es que yo por eso mismo llevo solo a la lanza, no llevo a la otra. Prefiero que tengan vestida. Por eso llevo a la lanza, no a la otra. Que la otra puede tener la terapia. Me gusta muchísimo porque con Emilia a las malas es un rush y punto. Sí, claro. Con suerte si te sale con el escudo y el vein mejor todavía, ¿no? O a la lotería. Pero vi que todo el santo mundo, incluso una página de Twitter muy bonita que se llama Royal Players o algo así, que se ponen a jugar es World. Hasta esos tipos que pamean es World, Joan y Illumisna. Así que dije, yo no sé, yo no sé de esto. Así que dije... No, a ver, esa tiene una utilidad y la utilidad es, si llegas al vínculo, tienes una evolución extra. Y al evolucionarla es como la de Clerical, que puede matar dos bichos. No nos olvidemos eso, de que ella puede matar dos bichos. Esa es la utilidad por encima de la lanza. La lanza funciona muy bien por sí misma. Pero, digo, sí, para atrayar un bicho. Esta, si gastas recursos en ella, puede limpiar el doble. Por eso yo reconozco que le pueden dar un poquito más de prioridad. Yo, como no tengo tanta confianza en este mazo, pues por eso iba con la lanza. Porque prefiero tener algo que, de por sí, sin gastar la evolución en ella, porque la habré gastado en Emilia, pues que tenga dos fuentes de limpieza de mesa. Esa es mi toma de decisiones aquí. Pero que las dos son totalmente viables y cada una funciona de una forma distinta a la otra. Pues a ver con qué nos viene. Lo que sí, habrá que ver esto de por qué le ha baneado ese mazo llevando Baal. A lo mejor tiene una mala experiencia del top 8, del suizo del día 1, contra este jugador. Esa es información que no tenemos. Si todos los jugadores subieran las partidas que han jugado en el día 1, como hago yo, podríamos ir a investigar. Sería un rollazo tener que investigar todo eso, pero podríamos ir. ¿Qué pasa? ¿Que yo me levanto un rato? ¿De qué están hablando? Ah, estoy hablando yo solo. Que una de las tomas de decisiones por las cuales ha baneado ese mazo, aún llevando Baal, puede ser por una experiencia del día 1, que tuvieran entre ellos. Que robe el bus como Dios. O de que se le reconozca más soltura. Es que con jugadores de este nivel yo es que no, no, no contemplo vicios. No deberían tener vicios. Ya han clasificado demasiadas veces como para tener vicios hoy en día. A ver, ¿qué son todas estas notificaciones por aquí? No sé, yo abrí Twitter y tenía 8. Tengo gente diciendo a mi hijo. ¿Cómo jugas horrible? No, no puede ser. El Twitter de Revelation puso a Scythe. Qué grande. Nah, tío, días malos los tiene todo el mundo. Nah, no me puse nadie. Pero digo, claro, veo 18 y digo, eh, me van a venir a buscar a casa. Bueno, tú tienes bastante más interacciones que Jory y yo. A ver, tú también estás mucho más activo en Shadows, Latinoamérica y España que ahí hay muchísima gente. Tranquilamente puedo ser el que más en toda la comunidad de Shadows. Porque como tengo la inglesa y tengo la española, que los ingleses no tienen ninguna. Bueno, eh, ya quita la partida. Oh, abre como Ampírico. Me parece bien que abra como Ampírico. Saber, no, que el otro también tiene Negromante. O sea, evitar el Mirror a la toda costa. Pero es que... A ver, supongo que Vampírico si te meten en runes, sí, pero es que en Imperial... Creo que quiere hacerle el... Quiere a ver si abriga de Shadows. Sí, creo que es por eso lo que dice. Quiere pasar el Block por el Shadows y después de ella que sea lo que sea con su Shadows. Ya, pero es que... Siendo Nuvar yo siempre abriría con Imperial. Bueno, al menos tiene una carta de turno 1. Maybe. Robarse de Feiland, ese nunca falla. Llevas una, llevas veinte, da igual. Y cuando vas primero, que duele el doble. Porque cuando vas segundo, dices, va, en el turno 4 puedo limpiar con ella. Pero es que cuando vas primero es un muerto colgándote del brazo. ¿Vale? El tradeo correcto. Y nada, aquí a robar y... A hacer todo a robar. Mira. El tirado para robar un poquito más. Se ha robado una carta que no está en todo mal, pero... Una carta que te busca el inmoral, pero no podrá. Te la asegura, no importa. Sirve. Sí, sí, a ver. Te asegura el inmoral. Es como haberte robado el inmoral, ¿sabes? Es lo mismo. Es como haberte lo robado. ¿Lo querés? Sí, solo que tarda un turno más. Le vendrá muy bien el inmoral ya. Lo vas a hacer el turno que viene. El turno 4 nunca hace casi nada en curva con muchas dobles coste dos. Que acá ni siquiera puede. Porque no va a gastar turno en lancer. No, pero podría ser en turno 4, podría ser el inmoral. En turno 5, hacer Dios, etcétera, etcétera. Si se toquea el inmoral ahora es muy bueno. Porque encima hace el tiro, ¿eh? Obviamente. De hecho. Sería increíble, vamos. Seguramente no hará Feinland. Yo haría Feinland y pegaría la cara. Feinland cara, para que te sobreviva el Gelt y sea un 4-4. No, yo haría otra vez. Que no puede tragar tanto daño. Pues en todo lugar de Feinland yo tiraría el hechizo. Te asegura que muere. ¿Querés que se muera para tener más semillas y más? Eh, ariullazcas. Aparte no quiero tragar daño ahora. Pues para eso yo hubiera tirado el hechizo. Yo para eso hubiera tirado el hechizo. Si te tiraría un vículo. Tiene que hacer que por dos y eso. Tiene que hacer que por dos te curan cinco, pero... Bueno, aquí... Puede jugar a la 2-2. No puede jugar... Va a jugar... Puede jugar Lucio y evolucionarlo. Sí, porque le llena mesa y le presiona. Ah, sigue siendo un 3-4 que no ha tradeado. Sí. Y le pega de dos a la cara. Aunque... Está bien. Con Val, esto quieras que no, pues... Puede sacarle otra función. Piensa que tiene muy pocas cartas en el mano ahora mismo. Una que le va a venir ahora, pues no le va a sacar partido de inmediato. Porque va a ser la carta que es importante. ¿Cómo? Pregunto. Pregunto. ¿Cómo hacen para siempre tirar de mil y robar a alguien? Yo no puedo. Porque son buenos ya. Yo no tengo que tener de antes. O no me robo ni cerca. Te juro, pero te juro, ¿no? No es ni siquiera un meme. Muñeca dorada. Muñeca dorada. ¿Cuántas mil haces robando a alguien? Te hemos visto hoy. ¿20 mil? Demasiadas. Bueno, pues aquí el inmoral. Matas a Emilia con él. Y podría incluso no jugar nada. Pero para Val y tal. Pero jugarla tampoco es tan mal del todo. Si te la llegan a matar, robas dos cartas. Y puede que con suerte sea una carta para darle que comer a Val. Si es que te hace falta. Está a 16 vidas. Por lo tanto, ya está un poquito cerca de la franja de mundo. Yo creo que lo que es que la azura es eso. Bajarse la vida para poder tirar el mundo. Llenarse la mano. Y entonces ya. Aquí el hechizo. Perfecto. Y limpiar todo. Aquí el hechizo viene perfecto. Es lo mejor. Si no estás en turno 7. Que puedes hacer con Gael o con la lancera. El hechizo este es brutal. Porque te permite que el siguiente turno ya empiece. Ya seguramente. Venga la señorita. Y que deja el 6-6 ahí vivo. Que es un pararrayos inmenso. Sobre todo contra este mazo. Madre mía. Escapa mal a estar. Que es lo que le gusta a él. Y no lo puede matar. Hasta que esté 16 de vida no puede matarlo. Hasta que esté 14 de vida. Pues aquí. Pegar a la cara. No. Puede. No. Tiene que pegar a la cara. Ya está. Oh no no. Puede jugar a la 2-2. Hacerse un tick de daño. Y evolucionarla y tradear. Es mucha cosa. Es mucha cosa. Pero es que se tiene que quitar esto encima. Ya está 16 de vida. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Como le empieza a meter a otra Amelia. Y tal y cual. O sea. Puede pasarlo muy mal. Porque ya entraría el 50%. Sabe que tiene al mega robot. Y como lo ponga ahí. Es el 50%. O sea. Tiene que quitarse encima este bicho. Le corta por completo toda su mecánica. Azurge Cloud. Está intentando eso. Buscar una forma de ganar la partida. Gracias al Valdezay. Y luego ya está. ¿Eh? Oh. A la cara. Ok. No tiene miedo. Ok. Pues vale. Pues me parece que se lo va a comer con patatas. Porque mira lo que tiene ahora mismo. Con la mano. Puedo hacer otro Aruyasaka. Y el ladrón. Sí. Aruyasaka y ladrón. Doble Aruyasaka es increíble. Me voy a hacer un crowdfunding. Para que para que para que Nieper aprenda a decir Aruyasaka. Nunca. Oblígame. A ver. Si el crowdfunding va para mí. Y yo no me quejaré. A lo mejor lo intento. Vamos a dar firma entonces. Vamos a hacer junta de firma. Es como yo para decir Kage Mesu tío. Yo digo Kage Mesu. Ya es Kage Misui. A mí me lo acabarás pegando al final. Yo le digo Kage. Kage. Listo. Él. Kage todavía. El Kage. Y los tics. Eh. 25% de posibilidades. Y los dos han ido a los dos que no quieres. Pim. Pim. Aquí tienes que jugar Mundo. Siempre. Tienes que tirar Mundo. Bueno no perder. Pero casi que sí. Es Mundo. Y va a quedarle vivo. Le queda vivo como un Aruyasaka. De esos. Y si tiene suerte. Y mata el 6-6. Bueno. A ver que le toca con Mundo. Si le toca algo que evolucionándolo. Adquiera 4 de ataque. Aún podría. Sobrevivir a uno de ellos. Si tiene suerte sí. Pero también tiene que tener suerte. Y que mate al 6-6. No al 6-4. Si si. Si mata al 6-4. Creo que no puede. Si mata al 6-4. No tiene nada en el mazo. Que pueda matar al 6-6. Está muy mal. Muy muy mal. Io. ¿Por qué juegas a Io? Buena pregunta. Para curarse. Hombre. Es la mayor fuente de curación que podía tener. La verdad. Se cura 8. No sé. Todo se ha dicho. Los Tix han ido todos a él para rayos. Y no tiene ningún amuleto. Para sacar el partido al otro. Esto pinta horrible. Pinta horrible. Porque le puede matar ahora mismo a este. Encima del siguiente turno va a comerse dos de daño. A hacer el clau. A ver. Matarle no lo mata. Este turno. Pero vamos. Puedes dejar una mesa. Son 6. 7-8. 9-10-11-11-12-13-14. 15-6. Se queda 1 de vida. A 1 de vida lo he dejado. Bueno. Si es de la jugada completa. Era 1 de vida. Que era con el tigre. Y tal. Pero no tenía el tigre. Estaba mirando a Amelia. El 7-8. Y yo. What? No, no, no. No era. Fíjate que incluso esta jugada. Con doble de estos para diversificar. Te protegen la cara, tío. Encima con el samuelete te protegen la cara. Sí. Bueno, a ver. Con Baal. Se los puede cargar. Imagínate se le daño. Imagínate se le daño a la cara. Imagínate se le daño a la cara, sí. A ver. Tiene que usar a Baal. Me temo. Pero no pasa para los 6. Tiene mucho chizo de cosa. Da igual. 3. Solo la puede meter de 3. Eso. Eso. Eso es una mierda. Una mierda. Sí, es que no puede jugar las otras cartas para robarse más. Nah, esta partida es a paga y a la siguiente. Es que encima de Aruyaki dones a Muraya. En plan, venga, tú ha daño. Sí. Mira, mira. Está una de vida. Puede ser pack para robar dos minions. Pero. ¿A qué no? Pero has visto la suerte que ha tenido. Sí, sí, sí. Nah, esto es horrible. Esto es horrible. Nada más es Garnet y yo, digo. A ver, se va a quedar a uno de vida potencial. Pero es que... Es muy posible que le pueda matar. El tica. ¡Oh! ¡Eh, eh! Le ha salido bien, le ha salido bien. Sí. A 4 de vida... A 4 de vida tiene que lograr matar a uno de sus robots. El cara se cura más, ¿no? Igual, el mayor problema de todo esto es que le juego una máquina de estas de mierda. Le juego a Rieti una máquina. Y, claro, si mata a la máquina, está muerto. Sí, sí, sí. Bueno, si la mata con mundo, primero vendría la cura y después la última voluntad. Ah, pero se ha gastado 5 pp. Ah, obviamente, obviamente. Y el Arke no lo tiene. Menuda locura. Arke, el robot sigue siendo muy caro, pero lo va a jugar este turno. ¡Otro más! ¡Dale las botas! ¡Dale las botas! ¡De hecho, le das! Es que, fíjate, tiene dos Amelias y dos robots en la mano. ¡Qué locura! Nada, y que el siguiente turno viene el mundo, o sea... Le falta, le falta. Nada, esto es imposible. Mira. Un punto de evolución. ¡Yay! A ver, con el de coste 7 que tenía ahí, que ahora bajará su coste a 1, puede matar al 6-6. Y con Baal matará al resto. Ah, ya está muerto. Obviamente, está muerto. Ya lo sabemos. Pero... Es que nada más que limpiando muere. Sí. Y que no hay ninguna opción de negarlo. Es que... Pero da igual, está muerto. Mira, dos vejimos ahí. Pues nada. Tengo que encontrar una forma de curarse, pero... Si no puede, literalmente... Y como ya conocemos a Noir, Noir no hace BM Por eso es una persona que se merece ir a la contender Pimpe golerse y ya está Cortito Como se tiene que hacer Bueno, pensar que estos dos son Dos que fueron MVP en el 2019 De hecho fueron los dos al mundial pasado Si, es que estas fotos son del mundial Y es bastante probable que sea Estas son de las contestas, creo Si Yo creo que no Recuerdo que otros los tenían Ah, pues no lo sé yo Vale, la manda de Azure Cloud tiene que quitarse la entera Bueno, es medio salvable Y a ver, en Noir El Noir tiene una manda bastante buena Se quita el Fatal Order Y a ver que se roba Aquí Azure Cloud tiene buena comana Se la ha salvado bastante bien Y el Fatal Order pues yo me lo quitaría Y... Es un poco lenta Viendo lo que tienes ahora mismo Pero es que quitándote esa Tendrías dos cartas nuevas La que te venga más la del robo ¡Oh! Mira que está aquí Ya tiene comida ahí el... Jejeje En miltio Vale, sigue sin poder jugar nada Pero bueno, a partir del turno 3 Ya empezará a cambiar las cosas para Noir Y... Azure Cloud pues... Robo A ver si se roba cuanto antes al inmoral Bueno... Más o menos ya lo tiene robado Jejeje Esta jugada es mucho mejor Porque lo juega en turno 3 Ya tiene en turno 4 y ya tiene la evolución asegurada Hmm... La verdad es que tiene buena mano... No va a ganar eh Por poder podría jugar el amuleto y hasta el zarpazo en 3-3 Mira tú Mira, mira Ahí está Ahí está Que te estás cargando la locura al fin y al cabo Y te has quitado una fuente de daño del enemigo Y bajarse vida no es malo porque... Ese mundo lo va a querer jugar Yo creo que no solo es por mundo O sea... Tú piensa que otra de tus fuentes de victoria es el Végimo Y el Végimo de no estar en locura a estar en locura La diferencia es muy salvaje Es muy complicado ganar con el Végimo eh Con estas mazas Es muy complicado, sí, pero... Pero... Se puede dar el caso De eso Si llegas a jugar 2 mundos a lo largo de la partida Esas curaciones te mantienen en vivo como para jugar al Végimo Uff... El turno 5 de Noir es una bestialidad Bueno... Típico turno de inmoral Esto no... Creo... Creo que encontré la razón del baneo ¿Qué? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ves? Sorprendedos A ver la razón del baneo Me están comiendo los bichos porque tengo la luz encendida Ahora cuando viene y al frío de una vez Y me puedo poner el calefactor y... Y no me muero de calor en la habitación Interesante Interesante Dejame el frío de mi lado No te lo lleves Bueno... Tiene un turno muy muy decente ahora mismo anual eh A ver que sí Uff... Pues aquí evolución al liche Evo al liche para matar al límoral Y... C de turno A ver que sí Tiene un liche Tiene un liche O al liche Si te quedan los dos vivos Son más stats Si no le das valor a ese 1 o 2 que está en mesa Si Me gustan mucho más a ti Si Yo lo recuerdo más que nada Porque si te juegas otros mil tío El turno que viene Tendrías una cantidad de robos insana Suponiendo que sobrevive Si pero que ya sería una amenaza a otras cosas en la mesa Aquí empiezan a venir los turnos de daño y daño y daño ¿No? Mientras se va buscando las balas Si a ver ahora con otro inmoral Puedes limpiar a este Evolución limpia ahí Que suerte que no están bien Que suerte Imagínate que stackear Que valoridad Si stackeará directamente sin el jugable Oh dios ¿Verdad Chiro? De hecho Desde ese efecto nunca más Hicieron un stackeable Como que no Lincel Lo volvieron a intentar y no le salió Yo recuerdo una carta que se llamaba Lincel Y esa si que stackea la venida Por eso ahora lo volvieron a intentar No salió Y dijeron Pues bueno No va a stackear más nada Bueno ahí tiene otro vejimo Ufff Madre mía No sé que no hiciera Evo Pero supongo que quiere sacristán Evo Para mantener la vida un poco a rango Porque es un única carta que cure Sí, sí, yo creo que va a ser por eso más que nada Y también para que pueda hacer con el sacristán y con el otro Tener más recuperación de mano en caso de que algún día lo necesite Pero teniendo un mintio en la mesa y otro mintio en la mano No me parece que sea una prioridad A ver con Como va la partida Azure Cloud lo tiene bastante complicado A ver Azure Cloud ahora mismo tiene el dilema Tiene el dilema de que Sabe que tiene un esqueleto legendario en el cementerio Si tira ese mundo Le quedará un 5-5 Con el cual puede resucitar al esqueleto legendario Y estamparlo ahí Ahí está el problema El problema es que tiene A ver el único problema Que es un problema entre comillas Ay dios que suerte ha tenido Que no tiene muchos bichos en la mano Pero claro Todo eso que tiene Si empieza a tirarle daño a la cara Tampoco es que sea el malo Tiene que tomar el turno de la mano Pero claro si Tiene que ir full ball Tiene que ir full ball ahora mismo Pues aquí puede hacer Fatal Order Porque me cuesta 4 Y Estamparlo ahí contra el mundo Le saldría el conquistador Y otra cosa Y ya terminaría el turno O puede directamente usar el otro Y así gastar todo el mana Porque no va a jugar otra cosa Prefiere que haya un leech en la mesa Y que se coma los tics Yo creo que dejaría muy bonito ese mundo ahí O sea no me interesa No me interesa Hago esto y ya está ¿Sabes? Pegar a la cara con evolución al esqueleto También Sí Sí Me parece muy correctísimo Pero hay que traerse y puede matarlo No y además también tiene otro factor De que Te ha jugado un mundo Es improbable que te juegue otro Y además que ¿Cómo responde a esta mesa? Pues con Oh Le falta Le faltan dos Le falta una carta más Para darle de comer a Baal El turno anterior le dio una carta Y ahora se puede darle de comer 4 Uy eso es un problema Eso es partida Puede robar De hecho Val perdió todas las partidas o me parece Mmm Si pierde está así Tienes que tirar a Io Si pierde está así Tienes que usar a Io, ¿verdad? Y no le tiro No No, tienen que intentar hacerlo con Val Así tienes que robar ahora Pero como lo hace Osea si puedes hacer Io Y Val Pero Ah puedes No, no Usa el Végimo Y a ver si le tocan cartas Si, si A ver si Vale, si le ha tocado Ahora si Ok Ha tenido Ha tenido mala suerte De que el Tik No le fue ahí al esqueleto legendario Para que se muriera Antes de jugar a Val Pero como así sigue a 7 de vida y Porque a veces se va a comer un ping No Está claro, está eso todo Mira, ahora viene la matriz Y te comes la fata verde y está muerto Nada, está perdido Que está muerto Madre mía Tú tenías que limpiar tonto No te dejas ni el 4-4 Y ya está A ver, si va a devolucionar a Val Porque no choco directamente Facillita Facillita, sí Pero es que da igual Es que el Conquistador cuando sale de un Esqueleto legendario Es Es bastante estúpido El rockero Del esqueleto rockero Es una maldita matrioska Esto es lo que pasa cuando le paran los peón mazos de ese estilo Sí Ya está Parece que no, pero el mazo de Val Es más lento de lo que la gente se piensa Tiene que robar mucho pegamente ¿Eh? A mí está Overrated No, yo lo jugué Yo lo jugué Y aunque me respondió muy bien Es de reconocerlo que Es bastante más lento de lo que yo apreciaría Para un mazo en esas condiciones A ver, depende de cómo lo juegas Si lo juegas agro No deberías estar lento Yo el problema no le veo la velocidad al mazo El problema le veo que A veces Te roban machizo Y quieres tirar Val No puede Y otras veces te falta eso Lo que le falla al mazo Es que no tiene pesadilla Si tuviera pesadilla Te robarías combatientes Y eso te facilitaría a Val Y eso es lo que necesitas Pesadilla Tener presencialmente en turnos iniciales Y Val Viendo el bracket Tenemos arriba Los que Pelean por su puesto en La Contenders Y abajo los que les da todo igual No 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 La Contenders La Contenders